En 70 años de historia, nunca nos hemos enfrentado a un partido así. Nunca hemos dejado de coger el teléfono, imprimir entradas, atender a nuestros abonados y aficiones visitantes. Nunca el silencio ha invadido tanto nuestro club. Nos toca quedarnos a todos en nuestras casas. Pero una vez todo esto acabe, volveremos. Y volveremos con una gran ilusión, muchísimas ganas y nuestra eterna pasión. Porque este partido lo vamos a ganar todos. Y volveremos a oír el rugir de nuestro estadio, de nuestra gente, de nuestra afición. Cruzaremos las puertas del Gran Canaria y nos volveremos a reencontrar, a abrazarnos, a vivir lo que tantos años nos ha unido. Porque ninguno de nosotros es mejor que todos juntos. Unión Deportiva Las Palmas